Además de sus reflejos y sus excelentes atajadas, el gran secreto de Pedro Gallese para convertirse en un arquero top a nivel mundial son los modelos de sus guantes, los Predator Pro Hybrid de la marca de deportiva Adidas. Estos implementos cuentan con 288 púas en el dorso, característica clave para que el balón termine lo más lejos de su portería cuando no puede embolsar y sea una ayuda para no pasar apuros durante el encuentro. Los Predator Pro Hybrid están fabricados en una duradera mezcla de poliéster, algodón y poliuretano. Presentan un corte negativo con las costuras hacia adentro para brindarle un ajuste excepcional a los dedos y una mayor adherencia a la forma general de las manos. Estos guantes con corte híbrido ofrecen un agarre preciso y una mejor absorción de los impactos gracias a la espuma URG 2.0. También presentan una palma con diseño anatómico que se adapta a los movimientos de la mano del portero y las inserciones Demon Skin. En el dorso de punto elástico brindan un mejor control de balón en los despejes. Adicional a los detalles y a las características de estos modernos y vistosos accesorios, la marca que auspicia a Pedro Gallese personalizó sus guantes con el nombre de sus hijos y la bandera peruana en cada uno de ellos. Esta es una cábala que acompañan al arquero nacional en cada partido con la selección peruana y su club el Orlando City de la MLS de los Estados Unidos. Ante esto, podemos deducir que el pulpo no deja ningún detalle al azar. Es consciente que estar tapando en el máximo nivel como son las clasificatorias, implica una gran preparación y también contar con los mejores accesorios. Antes de continuar, te invito a ver el video de la dura crítica de Renato Tapia para los que no confiaron en la selección peruana. Luego del gran partido que disputó la bicolor en tierras venezolanas el pasado martes por la noche, los seleccionados están en la mira de varios clubes que piensan reforzarse en el próximo mercado de pases y uno de ellos es Pedro Gallese. Equipos de la talla del Flamengo, Boca Juniors y Cruz Azul estarían interesados en contar con sus servicios, ya que lo consideran un arquero de experiencia y jerarquía. Un guardameta que a sus 31 años está en una edad justa de madurez y que viene demostrando toda su calidad. Hace ya varias temporadas con el Orlando City y con la bicolor. Otra clave en el gran rendimiento de Gallese es el preparador de arqueros de su equipo, el venezolano César Baena, quien elogió al peruano por todo lo que viene logrando en el último tiempo. Yo estoy trabajando con Pedro desde hace dos años. Quiero que le vaya bien, por cómo es él y la manera como trabaja. Estoy contento por su trabajo de cada día. Además, en cada partido lo demuestra siendo un hombre con un perfil para grandes retos. Es un tipo muy humilde, es un arquero de experiencia. Pedro es un tipo muy aplicado para el trabajo. Comentó Baena a un reconocido diario peruano. Pedro Gallese se ha ganado un lugar importante en lo más alto de los ídolos nacionales. El amo y señor del arco peruano alcanzó los siete penales atajados con la blanquirroja, un récord que empieza a engrandecer su leyenda bajo los tres palos de la selección peruana, tras su gran actuación en la victoria por 1-2 en Caracas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Consideras a Pedro Gallese como un arquero top a nivel internacional? Si quieres conocer la otra pasión de André Carrillo con la que gana mucho dinero, te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.